En la Casa Social de la Unión de Historiadores de Cuba y Sociedad Cultural José Martí, en Matanzas, quedó inaugurada la exposición colectiva Martí. La muestra reúne obras de estudiantes de la Escuela Profesional de Artes, de instructores y del artista visual Jesús Alberto Mederos. En esta etapa, y en muchos cuadros míos matérico, la bandera cubana, nuestra bandera cubana, en casi todas, pero esto es una serie que me dediqué a Martí Naturaleza. Es arte matérico basado en la obra del maestro Fundora, fue profesor de todos nosotros en la Escuela de Arte, y bueno, ya ves que es dedicada al tiempo, al tiempo que está pasando. En las paredes del recinto, ubicada en la calle Río entre Matanzas y Jovellanos, generaciones de artistas brindan homenaje al héroe nacional a través del lienzo, el papel, la teja, la madera y el metal. Creo que precisamente el hecho de que estudiantes de arte, y en este caso artes visuales, y también en el caso de este proyecto, que incluye estudiantes de música, estudiantes instructores también, y bueno, como se bien ha dicho, trabajadores de servicio, da la posibilidad que todo este grupo de personas, desde su perspectiva, desde sus experiencias, desde sus sentimientos, puedan acercarse a la figura de Martí desde esos valores humanos. En la cita, la Sociedad Cultural José Martí reconoció al artista de la plástica y caricaturista matancero Manuel Hernández Valdés. La exposición integra la jornada nacional por el 170 aniversario del natalicio del apóstol, convocada por la oficina del programa Martiano y el proyecto José Martí de Solidaridad Internacional. Fue un trabajo muy libre, ya que de cierta forma quise plasmar esa libertad que Martí quiso que todos tuviéramos a lo largo de su vida. Las representaciones pictóricas del apóstol permanecerán hasta el próximo 31 de mayo en la Casa de los Historiadores de la provincia de Yumurina. Desde Matanzas, Ernesto Arturo Santana, García del Busto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.